Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la grabación de la memoria museográfica de la exposición Watanabe, el ojo y sus razones. La colección Memorias Museográficas es una iniciativa de Casa de la Literatura que busca recopilar y compartir los procesos de trabajo internos en la conceptualización, desarrollo e instalación de una muestra presencial. En el camino, mucha información, conversaciones y propuestas quedan descartadas o van transformándose hacia el producto final que es el que vemos en la sala de exposiciones. Esta experiencia de una exposición viva que normalmente queda archivada es la que se rescata y organiza de tal forma que podemos ver una historia creativa y plástica que sirve además de galería de imágenes de archivo y como aproximación a la experiencia en primera persona de la expertis de curaduría, museografía, conservación, arquitectura y demás disciplinas. Todas al servicio de la experiencia final del visitante de Casa de la Literatura. La manera en la que se presenta este grueso de información es importante por lo que la diagramación de ésta recibe especial atención. Cabe destacar que en líneas generales la memoria debe estar alineada con la propuesta museográfica, que es la que le da identidad visual a la exposición, en la manera como las piezas estuvieron dispuestas en el espacio, así como el uso de color, tipografías y elementos gráficos de apoyo. Y como sucede con la exposición física, la publicación depende de un guión elaborado por el equipo de curaduría que se encarga de definir las diferentes secciones y los hitos destacados dentro del proceso creativo. En esta oportunidad se identificaron cinco hitos que son el paisaje, el vacío y la mirada, que así se ha denominado, que habla de la inspiración y motivaciones para la muestra. Del areo a la poesía se entra en el desarrollo de la propuesta museográfica. Desarrollo técnico que despliega la ejecución de mobiliario, piezas y material gráfico necesario, además del soporte técnico para la instalación de la muestra. Montaje, el resultado de los puntos anteriores a través de una revisión fotográfica. Y finalmente, galería, que es un repaso visual a cada uno de los espacios de la muestra de manera mucho más detallada. Esta organización de textos define la forma en la que vamos a componer cada página. Por ejemplo, los primeros capítulos, al tener titulares con un sentido más poético, dan pie a una composición de páginas más plástica. No sólo con el titular, sino también dando pie a la composición de textos a lo largo del pliego, rompiendo las cajas de textos predeterminadas. Dentro de la obra de Watanabe, la composición de las palabras en el papel son parte importante de la obra, dejando espacios vacíos y tabulaciones que refuerzan la rítmica de sus poemas. Son estos recursos los que también nos sirven para beber como fuente de inspiración en la degramación de las páginas interiores, utilizando diferentes medidas en el espaciado de los caracteres, así como cambios en el tamaño de los mismos, para generar pausas o acentos en el párrafo. Complementando esta rítmica con la intervención de imágenes, que a su vez posee un espaciado considerable, buscando trasladar la sensación de calma y amplitud que poseía la exposición de las piezas en la sala de exposiciones. Podemos ver en pantalla un ejemplo de un par de páginas modelo que nos van a servir para llenarlas con el contenido que tenemos en el guión de la memoria museográfica. Hay mucho, se considera mucho espacio en blanco, mucho espacio vacío, así como sucedía en la sala de exposiciones, en el que las piezas reposaban en un espacio considerable también, acompañados con colores neutros, con fondo color arena. Era un diseño museográfico bastante limpio. Eso se trata de asimilar también en la propuesta de la memoria museográfica. Por ejemplo, en la parte superior vemos como hay un juego con la tipografía, se utiliza también el color como un apoyo para poder diferenciar ciertas citas de otras. Las pequeñas citas o leyendas de las imágenes se colocan con diferentes puntajes, diferentes espaciados para jugar un poco con esta forma lúdica y gráfica que tenía Guatanave para componer sus poemas. Eran escritos de manera clásica si no rompía un poco el diseño de los textos dentro del plano, no dentro de la hoja de tu pelo. Y como vemos también la imagen adquiere una relevancia importante, se le da mucho, mucho espacio. Hay páginas que van a tener pocas imágenes pero mucho espacio en blanco o van a estar en gran formato para que puedan ser revisadas a detalle. ¿No? Esto enfocándonos en este sentido muy visual que tenía la muestra física, ¿no? En su planteamiento. Bien, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.